En el anterior video les hablé de una serie que realmente me causó bastante molestia Y hoy vamos a hablar de ella No como Gaikok Tsukishisama, no, 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 no El Esqueleto Caballero es una muy buena serie Pero de esta que vamos a hablar hoy, que es de una Healer ¿Hay una cosa que se llama el nombre? Vaya, esa Healer me cae del... Es que siento que estoy en Twitter cada vez que estoy mirando un capítulo de eso La primera vez que la intenté mirar solamente aguanté 4 minutos de video Y después me salí, no, no pude ver más Literalmente tuve que abandonar esa serie en ese momento Sin embargo, ahora sí le puedo hablar con base Porque hoy decidí mirarme la serie completita más o menos El capítulo primero, para ser sincero Y sí, tuve unas ganas de escaparme en cada momento porque era súper asquerosa Pero en fin, antes de iniciar Quiero mandar un saludo a todos los timers que están suscritos a este canal De que les agradezco un mundo y les mando un saludo a nivel Dios De... ¡Ay no! Para esta cosa no, buena map Decirte de las Healers un poquito fastidiosas Algo por el estilo Y recomendarte obviamente que te suscribas y le piques al botón de la campanita Para que sí, tú te avises cada vez que hay un video nuevo de tus waifus bandos preferidos Ahora sí, vamos a iniciar Que hoy, vengo con una crítica un poquito fuerte Quizás me funen por ella ¡La curantera fastidiosa! Vamos a verle principalmente con lo principal Que es la trama Para que se vayan enterando más o menos de que va a ir la serie Verán Normalmente había un caballerito ahí Llamado Alvin Que se estaba enfrentando con un osito y te samadre De repente aparece una healer así de toda la nada Bien morenita con el cabello un poquito blanquito y así La cual se presenta hasta este caballero y le ofrece algo así como su ayuda Una ayuda que este caballero va a lamentar mucho más en el futuro Esta sería un poquito la premisa de esta serie Ya que de repente esta maga y este otro guerrero Al parecer van a tener que lidiar con algunos aspectos de la trama La historia, ya saben lo básico de la fantasía de los isekais Pero con esta hija de su madre Y ya van a entender por qué voy a ir en ese sentido Normalmente cuando te la pasas por Twitter Siempre ves a personas un tanto fastidiosas Echándole comentarios un tanto indebidos a algunas personas Cosas que no tienen bastante sentido Ejemplo, tú de repente estás anunciando que tu waifu no sé Es tal personaje Y llega otro idiota de la nada Decirte que ese personaje no te sirve O que es una porquería Por esto y por esto y por esto y por esto Cosas que no les preguntaste, ¿verdad? Una cosa así Y en cambio si sueles decir que otro personaje te gusta Y de casualidad, no sé, ese personaje es muy blanco Llega otro idiota a decirte que eres racista Porque te gustan nada más los personajes blancos Y no los personajes morenos Pues bien, algo así es esta hija de su madre Algo así es esta healer Supuesta healer Durante el primer capítulo la veremos decir un montón de idioteses Que no pararán de recordarnos que estamos en Twitter Y eso ya es terrible O sea, la desgraciada en cada momento Nos está indicando que lo que opina bastante el héroe está mal Siendo que lo que te dice el héroe es lo más cotidiano del mundo Bueno, pero vamos a ponernos en contexto una vez más Quedándonos donde nos habíamos quedado más o menos resumiendo Donde te dije que el guerrero se conoce con esta supuesta healer Pues bien, en una conversación un tanto extraña Ella accede a ayudar al healer este Pero tras una breve conversación con ella Por decirlo de alguna manera, él se exaspera Y el enemigo que debería estar aprovechando para acabar con el héroe Este Alvin, por ejemplo, que es el que estamos hablando ahorita Realmente se para de pelear con él O sea, la bestia mágica, el oso todopoderoso y guachón Se quita y se pone a un lado a observar Cómo este resuelve su problema con la healer Esto no es el problema El problema es que después de intentar tener una conversación un tanto normal con esta healer Esta le lanza una maldición exima Porque supuestamente estaba asustada La maldición impide que él se aleje 300 metros de ella Por lo cual, ahora, él tiene que sí o sí cumplir la palabra principal con ella Ya que lo primero que le prometió ella para poder ayudarlo Es que formaría una parte juntos Y esto no sería del todo malo si el personaje fuera diferente Tuviera otra personalidad Fuera un alma sincera Pero este anime tira por otro lado Este anime quiere intentar ser gracioso Muy a su alocada manera Ellos creen que tienen que utilizar todo lo que se encuentran en Twitter Para lanzarlo directamente acá Ya que después de lanzar la maldición Él le dice Oye, pero no puedes quitar esta maldición y tal Ella básicamente le echa la culpa De que él haya sido maldecido por ella Una cosa totalmente inne... Una cosa que no tiene sentido Para en ese momento O sea, no tiene, no tiene, no Seguí avanzando en esta encrucijada Por alguna razón El oso termina hablando con ellos También explicándole que él no tiene por qué gritarle a ella Y todo lo demás Y luego él le desea explicar que No, cómo es posible que los oso hablen No sé qué Una cosa así La cosa es que ella termina llamándolo racista Por alguna razón que no me explico sinceramente Pero bueno, eso no es el tema Esta serie es para aquellos que pueden aguantar lo suficiente para verla Aquellos que se vieron a Gator y dijeron Sí, quiero una novia que me moleste de esa manera Viva Que se burle Que me pegue Que me quita el dinero Sí Bueno, yo creo que esa serie va a ser para ese tipo de personas Sinceramente no me explico cuáles serán los fans de esta misma Y la única manera que puedo decirlo Casi un poquito educado Es que lo más probable que los fans de esta vaina sean dos Uno, aquel que le encanta que abusen de él O sea, aquel que le gusta el masoquismo Que es masoquista en sí mismo Hoy le gustan las sádicas o sádicos, qué sé yo, le gusta que le peguen básicamente Y aquella otra persona medio furra que le pueda gustar Ya que el oso es posiblemente el mejor personaje durante este primer capítulo Ya que es el que lleva un poquito más la cordura en este sentido Fue gracias a ese oso que al final resulta ser una osa Que pude terminar de ver el capítulo Y por fin traer esta penosa review Bueno, opinión general El anime no me gustó Básicamente es una mierda a mi parecer Para aquellos que lo quieran ver Está bien, es su dilema Yo no les voy a criticar pedazos de furro En fin Y por otro lado tampoco les voy a criticar pedazos de masoquistas Si deciden ver esta basura No, ya en serio, hablando en serio A nivel de historia Menos dos A nivel de animación Bueno, eso no está tan mal De hecho es bastante decente Vamos a ponerle un cuatro Pero quiero verme más elitista Así que vamos a ponerle un cuatro punto siete Para que vean que no soy tan malo con esta vaina En fin En el opening Dale un dos Y me estoy arriesgando En fin Y por lo último El soundtrack de la batalla Y todo eso También es muy genérico Dale un tres Y me estoy arriesgando En fin Anime para aquellos que puedan aguantar El masoquismo directo Un anime realmente valeroso Para aquellos que desean ver furros y furras En todo momento Un anime que les encantará A aquellos que disfrutan del látigo Y de los puñetazos Y aquellos que le hacen bullying en el colegio Muy bien Si decides que este es tu anime para ti Pues ya sabes que opino Pinche forro masoquista En fin Si el video te gustó Lo olvides regalarme tu pobrecísimo Like Con el poder de las curanderas fastidiosas Por decirlo de alguna manera No olvides compartir el video Para proyectar a más personas Mira que eso me ayuda muchísimo No olvides comentar allá abajo Que opinas de este anime Si realmente estás con mi opinión O quizás no Quizás tienes otra visión de él Ya que yo solamente vi un capítulo Y ya me lancé por la borda Yo abandoné ese barco Me lancé Y no volví Es más Cuando me quisieron rescatar Pedí que me lanzaran una encla encima Y terminaran con mi dolor Una cosa así Es este anime para mí Pero quizás para ti Es una joya incomprendida Una cosa que está infravalorada Con un plot twist Y un plot device Que se yo Esas palabras que utilizan Aquellos Tu sabes Aquellos youtubers Que hacen que eran de interesante Esta es a madre Ah Por otra parte No olvides suscribirte a este canal Si aún no le estás Y picarle al botón de la campanita Para que si youtube te avise Cada vez que hay un video nuevo Es tu wifi Usando preferido Si no te olvides Obviamente de suscribirme En mis redes sociales Que te hay abajo en la descripción Que por allá estoy avisando Antes durante y después De publicar los videos Obviamente Voy a resumir este anime Cuando se termine Y me lo voy a sacrificar Por ustedes Para luego traerles el resumen Pero Va a ser un resumen de mierda No esperen que sea un resumen Totalmente en serio Y no esperen que le resume Hasta la puntica del báculo Porque esta es una basura Ah Ya me ofendí demasiado Ya me Este anime me ofende Dios santo No puedo con él Este anime me ofende Ah Yo soy Enrex Y una vez que nos veremos La próxima vez Que se se abre el portal internet No mirar una mierda como esta Y llegar a mi canal Hasta otra Sayunara my friends iau Subtítulos otro